Un convenio entre la séptima compañía de bomberos y la empresa Mundo Telecomunicaciones permitirá a los voluntarios contar con conexión a internet gratuita en las instalaciones de su cuartel ubicado en Avenida San Martín. La posibilidad de contar con este servicio sin sumar gastos permitirá, entre otras cosas, mantener los dispositivos conectados para el monitoreo de emergencias, sobre todo a través de la aplicación Fireless, utilizada por todas las compañías de Temuco. Según el capitán de la séptima compañía, Rodrigo Lucas, la conexión les permitirá además sostener reuniones en línea con una alta cantidad de personas para discutir temas logísticos. Hoy en día el cuerpo bombero de Temuco trabaja con una aplicación que se llama Fireless, la cual va a conectar una red de Wi-Fi acá dentro del cuartel y cada vez que sale una emergencia nos mandan la ubicación, donde es la emergencia. Entonces igual nos ayuda bastante. El tema de la velocidad que tiene Mundo es bastante buena, entonces andamos bastante más rápido y eso nos ayuda igual a la comunidad porque llegamos más rápido a la emergencia. Otra de las prestaciones valoradas por los voluntarios es el poder desarrollar sus actividades académicas a distancia desde el cuartel, ya que existe un alto número de universitarios que realizan turnos o que viven en la misma bomba. A mí me sirve mucho esto porque, por ejemplo, yo no soy de acá, entonces tengo que estar las 24 horas, casi las 24 horas acá en la compañía. Entonces todas mis clases son acá. Casi todas acá somos estudiantes, entonces necesitamos tener el internet. Nosotros tenemos actualmente la conectividad y lo que se le entrega a la compañía de bomberos actualmente es un servicio de 1000 megabytes con TV HD y telefonía ilimitada de manera gratuita y para siempre apoyando en la noble causa a la compañía de bomberos. La empresa anunció que espera entregar conexiones gratuitas a la sexta compañía de Temuco y a bomberos de Coyipulli, para luego seguir con las demás compañías de la región.